¿Qué es esto del Christmas Blue o la tristeza navideña o la depresión blanca? Cuéntanos. Es justamente un estado emocional que ocurre en muchas personas al final de un año calendario. Justamente por varias razones. Una, porque al final del año hacemos un balance natural de cómo nos fue. Es un cierre de cómo me fue en el año. Tenemos la esperanza de que nos vaya mejor el siguiente, pero muy frecuentemente no salimos bien librados de la evaluación. Siempre nos quedan cosas por hacer, kilos por bajar, cosas por aprender, que juramos el año pasado que lo íbamos a lograr. Y como hay años que son complicados, como los años de pandemia, por ejemplo, que nos van dificultando ciertas cosas, hay ciertas pérdidas que se van presentando a lo largo del camino, pérdidas importantes o pérdidas que pueden ser reposicionables, como perder un trabajo, o una relación. Y luego, el otro factor es que efectivamente está roja y verde por todas partes. Uno no puede salirse de la idea de que veo árboles de Navidad, gorritos, coronas, esferas, piñas, por todas partes. Y entonces parece ser los anuncios, las cenas en familia y el pavo y el romerito y el bacalao y todos en alegría. Y uno dice, es que yo debo ser el que estoy mal, porque todo es alegría. ¿Por qué no siento el espíritu navideño? ¿Debo ser un Grinch? Entonces ya es verde y verde y solamente verde, porque soy un Grinch. Ya en el rojo no hay nada. Y entonces las personas empiezan todavía a reclusecer más esta sensación como de melancolía, es un poco de tristeza, es un poco de añoranza. Muchas cosas que van pasando que para muchas personas que evalúan que no les ha ido tan bien en el año o que no les fue como quisieran, pues va derivando en una sensación de no fue un buen año y me da tristeza, el tiempo perdido también, o que sentimos que está perdido. O sea que para empezar es natural que es un cierre de un ciclo. Es un cierre de un ciclo. Y cuando hay un cierre de un ciclo, algo se está muriendo, digamos. Se está muriendo un año, se muere un año más de mi vida. Y viene esta evaluación y somos muy duros con nuestra evaluación. Uy, sí. Uy, sí. Muy duros porque pensamos que son oportunidades ya perdidas, que ya no tenemos el mismo futuro. Sobre todo, mira, ¿sabes cuándo pega mucho también? Cuando llegamos a las grandes décadas, que se llaman los 30, los 40, los 50, ¿no? Cuando dices vamos cambiando de piso, pues sentimos como que el tiempo ya pasó y no hemos hecho las cosas que se supone que teníamos que haber hecho o que dijimos que teníamos que haber hecho para la edad que tenemos. Y eso también influye mucho. O empiezas cuando yo ya estoy en el quinto piso, entonces empiezas a contar los años que te quedan. Ah, claro. Cuando tienes 15, 20 años, 30 años, sientes que te queda un montón. Y ahora dices, pues si tengo suerte, estoy a la mitad de mi vida. A lo mejor menos de la mitad. Pues mira, si ya estás en el quinto piso. Sí, yo voy a cumplir, yo voy a ganar los 100. No me bajes mis expectativas. No, 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 no. Eso está muy bien. Pero ya vamos a la mitad. Pero claro, y esa es una presión. Claro. Y eso es una presión. Hay como un duelo. Es un duelo de terminó este año, terminó esta década de mi vida. Mi vida se me está yendo, se está terminando de alguna manera. Claro. Y como muchas veces no estamos donde se supone que tendríamos que estar, por ejemplo, personas que se han divorciado en el año, personas que han terminado relaciones, personas que a lo mejor no están viajando como hubieran querido o no tienen la casa de los sueños como la imaginaron. O la carrera de los sueños. La carrera de los sueños. Porque a veces pasa eso, ¿no? Nos amarramos a una idea y como nos amarramos a esa idea, ya no vemos otras posibilidades para adelante. Entonces vienen estos tiempos donde efectivamente, tú lo dijiste muy bien, vamos contando ya el tiempo en los años que creemos que nos quedan por vivir. Y más vale que creamos que vamos a vivir muchos, por una parte, porque así tenemos como la esperanza de seguir avanzando, pero tampoco tanto porque todavía tengo 50 para adelante. Claro. Sí, pero recordemos que los primeros 10 o 12 años de nuestra vida son más de crecimiento y aprendizaje. Y los últimos probablemente sean de más paz y vivir y disfrutar lo que se ha hecho, no tanto ya de estar produciendo por ahí de los 90 necesariamente. Entonces, toda esta idea nos da esta sensación de melancolía, de ¿por qué han aprovechado mi vida? Se me está yendo el tiempo, ¿qué voy a hacer? Incluso la gente más joven también siente que se le está muriendo algo, su juventud. Por ejemplo. Yo he visto amigas que tienen 25 años y dices, ay, me estoy así. Se empiezan a preocupar de que van a llegar a los 30 y de que se le está yendo la juventud. Yo digo, no eres un bebé, pero ellas no se sienten como bebé porque sienten que están muriendo su juventud. O sea que de una u otra forma, el cierre de año es un duelo. Una pérdida. Y sí las hay, sí hay pérdidas, por supuesto. Pero cuando uno se centra en mirar hacia el pasado, a las pérdidas, uno pierde la oportunidad de ver las oportunidades que hay. No me dejarás mentir, es cierto que hoy podemos tener la que tenemos. Yo ya voy para el sexto piso en unos años más, me faltan tres para el sexto piso. Y la verdad es que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, ya esta prisa aparente que podíamos tener por comernos el mundo, uno ya más bien escoge lo que se come. Entre que unas cosas hacen daño y otras no, y entre que dices, pues mira, yo creo que quiero café, pero del bueno, no sean así, no me den el instantáneo. Entonces ya uno va seleccionando ciertas cosas porque pues ya uno no es nomás comerse todo lo que está. Cuando somos muy jóvenes, aprendemos por memorización, aprendemos todo, todo sin importar si funciona o no. De niño nos aprendemos hasta los jingles de los comerciales porque pues hay que aprenderse todo. De adultos, lo que vamos haciendo ya seleccionamos también aprendizajes, muy selectivos. Y eso hace también que pues no le digamos que sí a todo, idealmente, por supuesto. Entonces sí, es importante entender que este Christmas Blue o la tristeza navideña es normal. Es normal, es natural. En algunas personas pueden no presentarse a veces, en otras sí, dependiendo de las vivencias del año. Y no hay que sentirse mal si le estás viviendo. Porque esa presión social que dices es fuerte. Claro. Bueno, pasa hasta como nosotros los solteros. Tú eres soltero o casado? Tú eres casado, me imagino. Bueno, los solteros vemos en Navidad la familia y los niños y los nietos y todo. ¿Qué pasa? Yo no tengo familia. ¿Qué hice con mi vida? Me voy a morir solo. O sea, esa presión social de las cosas deben ser así, provoca sufrimiento. Y es que prestemos grandes oídos a lo de afuera. ¿Cómo que no tienes pareja? ¿Cómo que no te has casado? Ya te casaste. ¿Cómo que no tienes hijos? ¿A qué hora los vas a tener? Estas bromas. Ya no vas a tener hijos, vas a tener nietos. Pero hay una presuposición. Deberías estar haciendo esas cosas para tener una vida plena y satisfactoria. Entonces, si no escribes un árbol, no tienes un hijo y no pasas a la posteridad. Escribes un libro, no plantas un árbol. Y no plantas un hijo y escribes un árbol. Porque ya uno dice, a la hora de la hora dice, ya déjame escribir aunque sea un árbol. Ahí pongo mi nombre para pasar a la posteridad. Bueno, si no hacemos esos grandes hitos que se nos marcan, es como si no tuviéramos el derecho a ser felices porque algo nos faltó. Claro, ahí está. Si no estoy cumpliendo con la norma social, con la película, con el comercial navideño de fin de año, no merezco ser feliz. Sí. O sea, te pregunto. O no puedo ser feliz. Oye, ¿y tú estás casado? No. Ay, pobrecito. Sí, exacto. Ya el pobreteo que uno dice, Santa María, pero ¿por qué? ¿No? En un momento dado. Entonces, y luego hasta te andan felicitando por cosas que tú ni qué, ¿no? Ay, ya tienes nietos, qué maravilla. Y tú, ajá, sí, pero pues yo qué culpa tengo, ¿no? Es decir, está bien si los quiero mucho, pero pues no me premien a mí. Es como una felicitación de que estás logrando estos hitos, ¿no? Entonces, si te pintas el pelo, qué bueno. Si no te lo pintas, qué malo. O hay quien te dice que es al revés, que debes dejar de disfrutar las canas como vienen. La gente siempre va a opinar. Yo le digo a la gente, mira, a mis pacientes, la gente siempre va a opinar. Pero no te sientas obligado ni obligada a hacer todo lo que las opiniones de otros digan. Porque te vas a desviar de tu propio camino. Sí. Hay muchas maneras de ser feliz, además de lo que dice el supuesto manual social de lo que deberíamos estar haciendo. O sea, cada quien tiene el derecho de ser feliz con la fórmula que haya decidido en su vida. Mientras sea feliz. Marco Antonio, ¿cuántas personas no de veras cumplen con estos hitos? Tienen familia, tienen hijos, ya escribieron el libro, ya plantaron el árbol, ya hicieron todo lo que se les marca. Y cuando llegan al consultorio, se sientan y me dicen, Mario, es que yo no soy feliz. Y me siento muy mal, porque siento que tengo todo para hacerlo y no lo estoy siendo. Uy, esa es otra. Otro apego. Como lo tengo todo, debería de ser feliz. Debería ser feliz. Y no lo soy. Es que seguir instructivo. ¿Dónde está la garantía? A mí que me digan dónde está quien me va a cumplir esta garantía. Porque yo hice todo lo que me dijeron y lo que se esperaba de mí y no me siento feliz. O sea que además de la tristeza natural y obvia, que sobre todo este año. Y le mandamos un abrazo y mucho amor a toda la gente que perdió un ser querido este año por el COVID. Muy difícil. Es especialmente un año que puede ser muy triste para mucha gente, porque todos conocemos a alguien que falleció. Eso me queda claro. Además de eso, puedes tenerlo todo y aún así sentir este Christmas Blue, esta tristeza navideña. Así es. Entonces, ¿el primer paso cuál sería para poder manejarlo? Porque el tema no es reprimirlo, ¿no? No, 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 de ninguna manera. Es manejarlo. Es manejarlo. ¿Cuál sería el primer paso? Mira, es canalizar. El primero es reconocer que se siente, ¿no? Y aceptar. Sí, pues me siento triste. No estoy contento. Hoy no tengo tantas ganas de celebrar este año como otros años que he celebrado. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Siempre que no te cierres. Mira, vamos a empezar. Ahora sí que de abajo para arriba. Ok. Lo primero es cuidarse. Si uno ya pasó por pérdidas este año, como dijiste, lamentablemente algunas personas. Y mira, con esto del COVID no solamente ha habido una pérdida. Muchas familias sufren pérdidas múltiples. Sí. Hay varios seres queridos, hay quien perdió un ser querido y el trabajo, hay quien perdió eso y además la salud porque enfermó de COVID y otras cosas que también debemos mencionar. El estilo de vida. El estilo de vida. Durante mucho tiempo perdimos los abrazos, pedimos la posibilidad de ir a conciertos, de ir al gimnasio, perdimos la posibilidad de hacer las cosas que dábamos por sentada antes. Y fíjate, y te voy a decir una cosa, tienes toda la razón. Y una cosa, una pérdida que casi no se ve, que yo he visto mucho en el consultorio, las personas que me dicen, Mario, tengo cáncer, tengo esta enfermedad discapacitante. Nadie habla de eso. Ya nadie me pregunta cómo estoy porque todo es COVID, COVID, COVID. Y todo el mundo, ay, no te dio COVID, ay, qué bueno, oye, pero acuérdate que estoy en quimioterapia. Ay, bueno, pero no te dio COVID. Es decir, sí, es como decir, ya no estoy, ya están invalidando el proceso que venía teniendo, ya no se valida socialmente tanto porque todo se ha vuelto aquella otra enfermedad que todos estamos conscientes de que está pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer con esto es reconocerlo. Sí, me siento triste y no es para menos. Yo a veces les digo a mis pacientes, cuando llegan me cuentan, Mario, me pasó este este año, me pasó esto otro, me pasó aquello. Yo los veo y les digo, mira, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. No sé cómo.